Tío, te voy a callar nomás Pero... Pero andate, tío, las malas no diréis la hueá ¿Dónde está esta hueá? No, no, esta hueá no ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Y a Archer? Archer ¿Archer qué? Voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo Es que el anterior me pide al chino Tenía que pidearme al comunista ahora para estar igual Ahora mismo el comunista está diciendo Puta, el Archer Comunista chino, chino, correte, 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 chino Chino, correte, chino, correte Juegos, Juegos, Juegos Yo A pesar de que está... Ah, ¿está preparación todavía, Shusha? Estoy buscando una pipa Siento que me va a llegar un pipazo Uy, espérate, 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 espérate ¿Qué? ¿Qué? No, es que te viste arte Ah, la WP la fallé, conchetumaro Lo voy a empujar, ¿verdad? ¡Me cansaste! ¡No lo empujaste! No, tenés que empujarlo cuando está arriba Lo empujaste cuando estaba en la escalera Lo empujaste cuando todavía tenía dos patitas en la escalera Vale, me parece bien ¡Oh! Como ahorita me pasó una de esas bombas suicidas ¡Bue! ¡Oh! Al momento que el guy dijo El comunista me pasó una de esas bombas suicidas Te sapió el to' ¡Qué bugueo! Le dijiste que haces piola, pues, güero El Jun no había cachado ¿Se ponen para ver las esquinas? ¿El e-pod? No, no, es un cerro que tengo El jugador que intentó votar se cayó Puta que hueón Lo vi y el cole que intentó votar se cayó, güero Si hueón está tratando de pasar piola, así como y funciona funcionó con los otros dos buenos y cuando estoy ahí siempre es porque estoy piolita si yo me meto ahí nomás y espero que me salga el rol me salga lo que me salga está hablando por discordo que se te cortó justo bugel a ver a ver a ver acá en el nether no hay nada no veo nada con esto un incendiario no espérate espérate le voy a tirar un barril encima tengo un barril acá se lo voy a tirar encima ¿esté listo? ¿esté listo yun? yun conchetumari ¿cómo viniste a curia? ¿fuiste vos? no, no fui yo ¿verdad ween? ¿qué estáis haciendo comunista? cosas de grande cosas de grande no se mató 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 oh perro culé alcanzó jajajajaja jajajajaja no me salió de boca no, no me salió de boca no, si con este vos tenis que pillarlo desprevenido con la uala cuando tiene el prop o si por eso lo hice es el wiki es el wiki a ver si la hizo espérate espérate ocupa ocupa la uala con el wiki ocupa con el wiki ocupa con el wiki ocupa con el wiki bajo bajo por los baños baño mujer, baño mujer, baño mujer no, pero va a salir por atrás, va a salir por atrás cuidado, va a salir lento vamos a Rustu, vamos a Rustu vamos a Rustu oye, pues comunitas, te estamos esperando ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué preguntar? no, güey, a ver pa acá amigo, no he visto el tiempo, estas cosas se rompían, me acuerdo muy bien las puertas a ver llegar, eh, a la huesta, si alguien me va, me va cuando alguien dice el nombre es más que nada, porque obvio que esa persona ah, güey, ¿dónde? chucha y va parate, pipa, vamos a caer ¿acaso... hay que entrar? jajaja que cuando estoy ahí siempre es porque estoy piolita, güey, si yo me meto ahí nomás, yo espero que me salga el roll, si me salga lo que me salga, ¿no? nada, no es todo nada, de nuevo, te digo uno está hablando, por discordo dale, pegan pa acá, a sentar oh! oh, me he auto'rao acá, acá es el chino, güey ¿estás escuchando el disparar? con una silencia alguien se acaba, voy a matar alguien se acaba no, si es la agua de ... para quemar ¿Quién llegó acá? Bueno, un comunista. ¿Quién más llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién este robón que llegó? ¿Quién? Va, va, va ¡Oh, coche todo! Entrete O sea, bueno, hacía lo que podían en esa época Puma ¿Qué me dices por ahí? Creo que se acaban de pegar un pipazo a alguien A alguien le pegaron un pipazo a ese porque puse una cabeza a reventar ¡No, me tiraron! Son del closet pube El culiado campero, güey Estos güeyes no saben hacer otro güey más que campear, güey No me digas No me digas No me digas que están... En Gmod, lo siento No me digas No me digas... No, así... Rado... Mire, hijo... Está ocupado, güey Y... No, así... No... 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 WTF Lo disp... Lo disp... El güey le está apuntando a 3-le-vien Y las balas no le dan... ¡Qué chucha! Ese güey está usando hack Estamos tosando jasco enche tu madre A alguien le reventaron un barril en las patas ¿En serio? No es que sea esto Hola wiki No parece que alguien pipea acá esto No sé si se lo escuché al culi FAMILIENTO FAMILIENTO